Y a pesar de que el país enfrenta una fuerte inflación y una amenaza de rescisión, la salud financiera y económica de California está en un buen estado. Y esto al valorar aspectos clave como el mercado laboral, la construcción de viviendas y el ingreso per cápita que han aumentado. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos tiene más detalles de este bienestar. El estado de California podría ser el modelo a seguir en materia de economía, ya que según los resultados de un reciente estudio, las condiciones son óptimas para enfrentar una posible recesión. Son positivas porque tiene varios elementos de competencia contra otras partes de la Unión Americana. Los resultados de este estudio se dieron a conocer durante una reunión cumbre de economistas, quienes afirman que hay un robusto crecimiento en los sectores del entretenimiento, artes y recreación. En estos rubros, dicen, la participación laboral ha regresado a niveles de antes de la pandemia y a raíz de ello ha habido un fuerte incremento en la demanda de trabajos de la construcción. De hecho, el Producto Interno Bruto per cápita en la región del sur de California ha aumentado en un 7.6% este año. Sin embargo, hay quienes dicen que aún no sienten esos beneficios. No se ha sentido tanto el cambio como dicen, pues sí, en cierto punto afecta, pues porque no alcanza ya para fin de mes, pagos de renta y todo, no se da abasto uno. Estos resultados se dan a conocer en momentos en que la Reserva Federal indica que las medidas que ha tomado hasta el momento para frenar la inflación han comenzado a funcionar. El presidente del Banco de la Reserva Federal cree que es momento de moderar el ritmo de los incrementos en las tasas de interés, por lo que el de este mes de diciembre podría no ser tan agresivo como los anteriores. Y de acuerdo a este experto en finanzas, hay varias cosas que el consumidor puede y debe hacer en esta época para evitar verse afectado por la recesión que, a decir de muchos, aunque moderada y corta, es casi inminente. Necesitamos vivir dentro de presupuestos y que en estas fiestas de cierre de año 2022 no se conviertan en una deuda más en el bolsillo y en los balances de los individuos, las familias y las empresas. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.